¡Viva Cristo resucitado! ¡Viva Cristo resucitado! ¡Feliz Pascua a todos! En esta noche santa, en que nuestro Señor Jesucristo pasó de la muerte a la vida, la Iglesia invita a sus hijos, diseminados por toda la tierra, a que se reúnan y permanezcan en vela para orar. Hacemos memoria de la Pascua del Señor, escuchando su palabra y celebrando sus misterios. Esperamos con fe compartir su triunfo sobre la muerte y vivir siempre con Él en Dios. Junto a este fuego, pedimos su bendición. Dios nuestro, que por medio de tu Hijo has dado a tus fieles que es el fuego de la luz. Santifica este nuevo fuego y concédenos por esta celebración pascual seamos de tal manera inflamados con los deseos celestiales que podamos llegar con un corazón oscuro a las fiestas de la luz eterna. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Cristo ayer y hoy, principio y fin, alfa y omega, suyo es el tiempo y la eternidad, a Él la gloria y el honor por los siglos de los siglos. Amén. Por tus santas llagas y gloriosas, Dios nos proteja y nos conserve Cristo el Señor. Amén. Amén. Que la luz gloriosa de Cristo resucitado tomaremos ahora de nuevo fuego disipe las tinieblas de la inteligencia y del corazón. Tomando fuego recién bendito, vamos a encender el nuevo cielo. Amén. 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 Mientras avanzamos procesionalmente con el nuevo ciclo, ustedes también van a poder espiritualmente unirse a la celebración e ir encendiendo aquellas velas que han preparado para la ocasión. Luz de Cristo de las gracias de las gracias Esa es la luz de Cristo yo la alegría, esa es la luz de Cristo yo la alegría, brillará, brillará, brillará. Amén. 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 Luz de Cristo demos gracias a Dios ¡Gracias por ver el video! 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 Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por todos los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, después de haber iniciado con solemnidad esta Vigilia, ahora escuchemos serenamente la Palabra de Dios. Meditemos cómo al cumplirse el tiempo, Dios salvó a su pueblo y finalmente envió a su Hijo para reunirnos. Oremos para que Dios lleve a su delitud la redención obrada por el misterio pascual. Lectura del Libro del Génesis Al principio, Dios creó el cielo y la tierra, y la tierra era algo informe y vacío. Las tinieblas cubrían el abismo y el soplo de Dios se cernía sobre las aguas. Entonces Dios dijo, que exista la luz, y la luz existió. Dios vio que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas, y llamó día a la luz y noche a las tinieblas. Así hubo una tarde y una mañana. Este fue el primer día. Dios dijo, que haya un firmamento en medio de las aguas para que establezca una separación entre ellas. Y así sucedió. Dios hizo el firmamento, y éste separó las aguas que están debajo de él, de las que están encima de él. Y Dios llamó cielo al firmamento. Así hubo una tarde y una mañana. Este fue el segundo día. Dios dijo, que se reúnan en un solo lugar las aguas que están bajo el cielo, y que aparezca el suelo firme. Y así sucedió. Dios llamó tierra al suelo firme, y mar al conjunto de las aguas. Y Dios vio que esto era bueno. Entonces dijo, que la tierra produzca vegetales, hierbas que den semillas, y árboles frutales que den sobre la tierra frutos de su misma especie, con su semilla adentro. Y Dios dijo, que la tierra hizo brotar vegetales, hierba que da semillas según su especie, y árboles que dan frutos de su misma especie, con su semilla adentro. Y Dios vio que esto era bueno. Así hubo una tarde y una mañana. Este fue el tercer día. Dios dijo, que haya astros en el firmamento del cielo, para distinguir el día de la noche, que ellos señalen las fiestas, los días y los años, y que estén como lámparas en el firmamento del cielo, para iluminar la tierra. Y así sucedió. Dios hizo los dos grandes astros, el astro mayor, para presidir el día, y el menor, para presidir la noche. Y también hizo las estrellas. Y los puso en el firmamento del cielo, para iluminar la tierra, para presidir el día y la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y Dios vio que esto era bueno. Así hubo una tarde y una mañana. Este fue el cuarto día. Dios dijo, que las aguas se llenen de una multitud de seres vivientes, y que vuelen pájaros sobre la tierra, por el firmamento del cielo. Dios creó los grandes monstruos marinos, las diversas clases de seres vivientes, que llenan las aguas, deslizándose en ellas, y todas las especies de animales con alas. Y Dios vio que esto era bueno. Entonces los bendijo, diciendo, Sean fecundos y multiplíquense. Llenen las aguas de los mares, y que las aves se multipliquen sobre la tierra. Así hubo una tarde y una mañana. Este fue el quinto día. Dios dijo, que la tierra produzca toda clase de seres vivientes, ganado, reptiles, y animales salvajes de toda especie. Y así sucedió. Dios hizo las diversas clases de animales del campo, las diversas clases de ganado, y todos los reptiles de la tierra, cualquiera sea de su especie. Y Dios vio que esto era bueno. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza, y que le estén sometidos los peces del mar, y las aves del cielo, el ganado, las fieras de la tierra, y todos los animales que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al hombre a su imagen, lo creó a su imagen, lo creó a su imagen de Dios, los creó varón y mujer. Y los bendijo, diciéndoles, sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra y sometanla, dominen a los peces del mar, a las aves del cielo, y a todos los vivientes que se mueven sobre la tierra. Y continuó diciendo, yo les doy todas las plantas que producen semillas sobre la tierra, y todos los árboles que dan frutos, con semillas, ellos les servirán de alimento. Y a todas las fieras de la tierra, a todos los pájaros del cielo, y a todos los vivientes que se arrastran por el suelo, les doy como alimento el pasto verde. Y así sucedió. Dios miró todo lo que había hecho, y vio que era muy bueno. Así hubo una tarde y una mañana, este fue el sexto día. Así fueron terminados el cielo y la tierra, y todos los seres que hay en ellos. El séptimo día, Dios concluyó la obra que había hecho, y cesó de hacer la obra que había emprendido. Palabra de Dios. Envíalos, tu Espíritu, Señor. Envíalos, tu Espíritu, Señor. Y la tierra entera, y la tierra entera, vas a renovar. Bendice alma mía al Señor. Bendice alma mía al Señor, Dios mío, qué grande eres. Te vistes, te vistes de grandeza y majestad. Envía al lugar, la luz. Amén. Envíalos, tu Espíritu, Señor. Y la tierra entera vas a renovar Envíanos tu Espíritu, Señor Y la tierra entera vas a renovar Asentaste la tierra sobre sus cimientos Y no vacilará jamás La cubriste con la capa del océano Y las aguas se posaron sobre montañas Envíanos tu Espíritu, Señor Y la tierra entera vas a renovar Envíanos tu Espíritu, Señor Y la tierra entera vas a renovar De los manantiales sacas los ríos Para que fluyan entre los montes Junto a ellos habitan las aves del cielo Y las hojas oyen su canto Envíanos tu Espíritu, Señor Y la tierra entera vas a renovar Envíanos tu Espíritu, Señor Y la tierra entera vas a renovar Desde tu morada Desde tu morada riegas Envíanos tu Espíritu, Señor Y la tierra entera vas a renovar Envíanos tu Espíritu, Señor Y la tierra entera vas a renovar ¿Cuántas son tus obras, Señor? Y todas las hiciste con sabiduría La tierra está llena de tus creadoras Envíanos tu Espíritu, Señor Y la tierra entera vas a renovar Envíanos tu Espíritu, Señor Y la tierra entera vas a renovar Dios Todopoderoso y Eterno Tú eres admirable en todos tus obras Te pedimos que quienes hemos sido redimidos por Ti Y así, comprendamos que la creación del mundo En el comienzo de los siglos No es obra de mayor grandeza Que el sacrificio pascual de Cristo Realizado en la plenitud de los tiempos Por Jesucristo nuestro Señor Amén Lectura del libro del Éxodo El Señor dijo a Moisés Ordena a los israelitas que reanuden la marcha Y tú, con el bastón en alto Extiende tu mano sobre el mar Y divídelo en dos Para que puedan cruzarlo a pie Yo voy a endurecer el corazón de los egipcios Y ellos entrarán en el mar detrás de los israelitas Así me cubriré de gloria A expensas del faraón y de su ejército De sus carros y de sus guerreros Los egipcios sabrán que soy el Señor Cuando yo me cubra de gloria A expensas del faraón De sus carros y de sus guerreros El ángel de Dios Que avanzaba al frente del campamento de Israel Retrocedió hasta colocarse detrás de ellos Y la columna de nube se desplazó También de adelante hacia atrás Interponiéndose entre el campamento egipcio Y el de Israel La nube que era tenebrosa para unos Mientras que para los otros Iluminaba la noche De manera que en toda la noche No pudieron acercarse los unos a los otros Entonces Moisés Extendió su mano sobre el mar Y el Señor hizo retroceder el mar Con un fuerte viento del este Que sopló toda la noche Y transformó el mar en tierra seca Las aguas abrieron Y los israelitas entraron a pie En el cauce del mar Mientras las aguas formaban Una muralla a derecha e izquierda Los egipcios los persiguieron Y toda la caballería del faraón Sus carros y sus guerreros Entraron detrás de ellos En medio del mar Cuando estaba por despuntar el alba El Señor observó las tropas egipcias Desde la columna de fuego y de nube Y sembró la confusión entre ellos Además Frenó las ruedas de sus carros de guerra Haciendo que avanzaran con dificultad Los egipcios exclamaron ¡Huyamos de Israel! Porque el Señor combate en favor de ellos Contra Egipto El Señor dijo a Moisés Extiende tu mano sobre el mar Para que las aguas se vuelvan contra los egipcios Sus carros y sus guerreros Moisés extendió su mano sobre el mar Y al amanecer Y al amanecer el mar volvió a su causa Los egipcios ya habían entendido la huida Pero se encontraron con las aguas Y el Señor los hundió en el mar Las aguas envolvieron totalmente a los carros Y a los guerreros de todo el ejército del faraón Que habían entrado en medio del mar Para perseguir a los israelitas Ni uno solo se salvó Los israelitas en cambio Fueron caminando por el cauce seco del mar Mientras las aguas formaban una muralla A derecha e izquierda Aquel día el Señor salvó a Israel De las manos de los egipcios Israel vio los cadáveres de los egipcios Que yacían a la orilla del mar Y fue testigo de la hazaña Que el Señor realizó contra Egipto El pueblo temió al Señor Y creyó en Él Y en Moisés su servidor Entonces Moisés y los israelitas Entonaron este canto En honor del Señor Quiero cantarte oh Dios del cielo Alzar mis manos Tocar tu nombre Nunca has vencido con tu poder La muerte y la esclavitud Tu nombre eterno es el Señor Dios de mis padres te ensalzaré Como un guerrero tú protegiste A tu pueblo A tu pueblo Librandolo Aleluya Aleluya Los carros firmes del faraón creyendo ciegos en su victoria murieron tras la misión de vencer a su pueblo elegido pero tu Dios los detuviste al sombro de su ira vencieron las aguas tuvieron enemigos el pobre pueblo cantó victoria por sobre la muerte de quien los convirtió en esclavos oh, aleluya oh, aleluya oh, aleluya oh, aleluya oh, aleluya oh, aleluya Cantemos todos un cántico nuevo, alzando voces a nuestro Dios. Que liberó a su pueblo de todo poder en la muerte, cantad conmigo, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Dios venció a la muerte, Dios venció al esclavitud, y toda dicha de alegría reinará en tu corazón. Porque la vida ha comenzado, tú perteneces a Dios, que eres tu único predilento. Llamarás a Dios el Padre y Él responderá con tu presencia, con el amor. Dios venció a la muerte, Dios venció al esclavitud, y toda dicha de alegría reinará en tu corazón. Porque la vida ha comenzado, tú perteneces a Dios, que eres tu único predilento. Llamarás a Dios el Padre y Él responderá con su presencia, con el amor. Llamarás a Dios el Padre y Él responderá con su presencia, con el amor. Llamarás a Dios el Padre y Él responderá con su presencia. ¡Oh! ¡Aleluya! Oremos. Dios nuestro, cuyas maravillas vemos brillar también en nuestros días, porque lo que hiciste en favor de tu pueblo elegido, librándolo de la persecución del faraón, lo realizas en medio del agua del bautismo para la salvación de las naciones. Te pedimos que todos los hombres del mundo se conviertan en verdaderos hijos de Abraham y se muestren dignos de la promesa de Israel por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la profecía de Ezequiel La palabra del Señor me llegó en estos términos. Hijo de hombre, cuando el pueblo de Israel habitaba en su propio suelo, lo contaminó con su conducta y sus acciones. Entonces, derramé mi furor sobre ellos, por la sangre que habían derramado sobre el país y por los ídolos con que habían contaminado. Los dispersé entre las naciones y ellas se diseminaron por los países. Los juzgué según su conducta y sus acciones. Y al llegar a las naciones a donde habían ido, profanaron mi santo nombre, haciendo que se dijera de ellos. Son el pueblo del Señor, pero han tenido que salir de su país. Entonces, yo tuve compasión de mi santo nombre, que el pueblo de Israel profanaba entre las naciones a donde había ido. Por eso, di al pueblo de Israel, así habla el Señor. Yo no obro por consideración a ustedes, casa de Israel, sino por el honor de mi santo nombre, que ustedes han profanado entre las naciones a donde han ido. Yo santificaré mi gran nombre, profanado entre las naciones, profanado por ustedes. Y las naciones sabrán que yo soy el Señor, oráculo del Señor. Cuánto manifieste mi santidad a la vista de ellas por medio de ustedes. Yo los tomaré de entre las naciones, los reuniré de entre todos los países y los llevaré a su propio suelo. Los rozaré con agua pura y ustedes quedarán purificados. Los purificaré de todas sus impurezas y de todos sus ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré en ustedes un espíritu nuevo. Les arrancaré de su cuerpo el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y que observen y practiquen mis leyes. Ustedes, ustedes habitarán en la tierra que yo he dado a sus padres. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Palabra de Dios. Mi alma tiene sed de Dios, 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 Recuerdo cuando iba a la casa de Dios, Entre cantos de fiesta y alabanza Mi alma tiene sed de Dios, Mi alma tiene sed de Dios, Mi alma tiene sed de Dios, Envíame tu luz y tu verdad Que ellas me encaminen Guiándome a tu santa morada Al lugar donde habita Mi alma tiene sed de Dios, Mi alma tiene sed de Dios, De Dios, Subiré al altar de Dios, al Dios de mi alegría Te alabaré con la cintara, Señor y Dios mío Mi alma tiene ser crecido de Dios Mi alma tiene ser crecido de Dios Oremos Dios de poder inmutable, cuyo resplandón no conoce ocaso Mira con bondad a tu iglesia, signo de tu presencia entre nosotros Prosigue serenamente la obra de la salvación humana Según tu proyecto eterno Y haz que todos los hombres que experimenten y vean Cómo lo abatido por el pecado se restablece Lo viejo se renueva Y la creación se restaura plenamente por Cristo De quien todo procede Y que vive y reina por los siglos de los siglos Amén Y ahora entonemos un cántico de alabanza Porque Cristo se hará presente, resucitado en medio de nosotros Con los ángeles, con los santos Con esas velas de ustedes en alto, de sus casas Con luces y campanas Demos gloria a nuestro Dios Y ahora entonemos un cántico de alabanza Más a los hombres, más a los hombres, más a los hombres Y ahora entonemos un cántico de alabanza Eres del siglo Lo indicamos Eres del siglo Lo indicamos de la Biblia de la Unión Y ahora entonemos un cántico de alabanza Y ahora entonemos nuestro enseñanza ¡Gracias! 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 Hermanos, ¿no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús nos hemos sumergido en su muerte? Por el bautismo fuimos sepultados con Él en la muerte, para que así como Cristo resucitó por la gloria del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Porque si nos hemos identificado con Cristo por una muerte semejante a la Suya, también nos identificaremos con Él en la resurrección. Comprendámoslo. Nuestro hombre viejo ha sido crucificado con Él, para que fuera destruido este cuerpo de pecado, y así dejáramos de ser esclavos del pecado. Porque el que está muerto no debe nada al pecado. Pero si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabemos que Cristo, después de resucitar, no muere más, porque la muerte ya no tiene poder sobre Él. Al morir, Él murió al pecado, una vez por todas, y ahora que vive, vive para Dios. Así también ustedes, considérense muertos al pecado, y vivos para Dios en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Eh... Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya. Aleluya, Aleluya Gracias al Señor porque Él es bueno Y eterna es su misericordia La casa de Él ahora diga Eterna es su misericordia Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya La diestra del Señor es poderosa La diestra del Señor es excesa No he de morir, yo viviré Para contar las ensayas del Señor Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, 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 Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Que el Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Lectura del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti, Señor Pasado el sábado, al amanecer del primer día de la semana María Magdalena y la otra María fueron a visitar el sepulcro De pronto, se produjo un gran temblor de tierra El ángel del Señor bajó del cielo Hizo rodar la piedra del sepulcro y se sentó sobre ella Su aspecto era como el de un relámpago Y sus vestiduras eran blancas como la nieve Al verlo, los guardias temblaron de espanto Y quedaron como muertos El ángel dijo a las mujeres No teman Yo sé que ustedes buscan a Jesús, el Crucificado No está aquí Porque ha resucitado, como lo había dicho Vengan a ver el lugar donde estaba Y vayan enseguida a decir a sus discípulos Ha resucitado de entre los muertos E irá antes que ustedes a Galilea Allí lo verán Esto es lo que tenía que decirles Las mujeres, atemorizadas Pero llenas de alegría Se alejaron rápidamente del sepulcro Y corrieron a dar la noticia a los discípulos De pronto Jesús salió a su encuentro Y las saludó diciendo ¡Alegrense! Ellas se acercaron Y abrazándole los pies Se postraron delante de él Y Jesús les dijo No teman Avisen a mis hermanos que vayan a Galilea Y allí me verán Esta es palabra del Señor Gloria y honor a ti, Señor Jesús Hoy me buscan entre los muertos Aquel que vivo está Hoy me buscan entre los muertos Aquel que vivo está El Evangelio que hemos proclamado Nos dice que al finalizar ese sábado Así también al terminar ya En la oscuridad En la espera del domingo También nosotros Al finalizar un largo sábado santo Un prolongado Momento de silencio De oscuridad De duda De dolor Particularmente en este año Quisiéramos Unirnos a esas santas mujeres Que fueron al sepulcro Probablemente Con la idea de terminar Con los ritos de sepultación Propios De la tradición judía Y grande Fue su asombro Porque Estaban en ese dolor Como hemos estado Nosotros Con un dolor muy grande Como humanidad Por la contingencia Que vivimos Y otras muy diversas Situaciones Que se han ido acumulando En la experiencia Dolorosa Particularmente en Chile Y en tantos rincones del mundo Como sentimos nuestra La experiencia De tristeza De esas mujeres Nos interpretan plenamente En este tiempo Sin embargo El dolor y la muerte No tienen la última palabra Grande fue la sorpresa De ver que la piedra Había sido quitada También No habrá Ni existirá Piedra tan poderosa Que nos permita Ir al encuentro Y a la búsqueda De Jesús El Señor Y probablemente En nuestra vida Como en la vida De estas mujeres Que van al sepulcro Tendrá que aparecer Un ángel Algún enviado O enviada De Dios Que nos confirme Lo que parece Ya ser evidente Lo que se anuncia En este cielo encendido Desde donde Compartimos Esta reflexión En la gran vigilia ¿Por qué buscan Entre los muertos Al que está vivo? No está aquí Ha resucitado Las palabras del ángel En esta noche Quieren inundar La oscuridad Del mundo entero La oscuridad Quizás que hay En tu corazón Para que Te contagies Con el anuncio Y pueda ser Para otros Para otras También un ángel Que confirme Lo evidente El cuerpo de Cristo No está La piedra Que cubría La gran piedra Que cubría El acceso Al sepulcro Está corrida Pero si no basta Estos signos evidentes Si no basta La voz Y la palabra Del ángel Será el propio Jesús El que se aparezca También a nosotros Como a las mujeres Aquel día Y nos diga Algo esencial Algo que parece Contradictorio Al momento difícil Que atraviesa La humanidad Que tal vez También están Atarvesando Cada uno De ustedes Las palabras De Jesús La primera Que resuena hoy En nuestro corazón Es Alegres También Hoy día Queremos dejar Atrás Toda oscuridad Toda muerte Con una gran luz No solo No solo la de este sirio Que brilla radiante Como cantábamos En el pregón Sino la luz Que Cristo Enciende ahora Y para siempre En el corazón De la humanidad Tenemos Una gran esperanza No es un optimismo No es un optimismo Ingenuo No es algo Fugaz O transitorio No solo durará Lo que 50 días Este tiempo pascual Es una esperanza De que con Cristo Inclusive La oscuridad Que hoy día Nos arrecia En esta pandemia Y cualquier otra Oscuridad Que pudiera estar Atravesando Tu propio corazón No tiene La última palabra La muerte esta noche Ha sido vencida Y en adelante Somos todos Y todas También tú Desafiados Al término De esta vigilia A salir Con la luz Encendida A salir De tu casa Esta noche Y mostrarla A tus vecinos Esa luz De esperanza De que Cristo Puede derrotar Todo signo De muerte Y de oscuridad A Él Que ha vencido Al mal A Él Que nos ha resucitado Para que podamos Ser en adelante Testigos De su resurrección A Él Que brilla radiante En este Sirio pascual Sea todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Vamos a dejar Un momento Ahora Para que cada uno Nos dispongamos En silencio A renovar Nuestras promesas Bautismales Invoquemos Invoquemos Hermanos queridos La gracia De Dios Todopoderoso Sobre esta Fuente Bautismal De manera Que cuantos Hoy día Renovamos Nuestras promesas Bautismales Podamos ser Auténticos Hijos Adoptivos De Dios Nos vamos A desplazar Hasta la pila Bautismal Para bendecir Es algo común Y así luego Renovar Nuestras promesas Bautismales Señor Dios Nuestro Acompaña Con bondad A tu pueblo Que en esta Santísima noche Permanece en vela Al rememorar La obra Mirable De la creación Y el acontecimiento Aún más admirable De la redención Te pedimos Bendigas Esta agua Ella fue creada Por ti Para dar fecundidad A la tierra Y restaurar Nuestros cuerpos Con frescura Y pureza Hiciste también El agua Como instrumento De tu misericordia Por ella Libraste a tu pueblo De la esclavitud Y apagaste Su sed En el desierto Por ella Los profetas Anunciaron La buena Nueva alianza Que habrías De pactar Con los hombres Finalmente Al ser consagrada Por Cristo En el río Jordán Por ella Renovaste Nuestra naturaleza Picadora Con el baño De un renacimiento Espiritual Que esta agua Nos recuerde Ahora Nuestro bautismo Y concédenos Participar De la alegría De nuestros hermanos Que serán Bautizados Durante el tiempo Pascual Te lo pedimos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Queridos hermanos Y hermanas Por el misterio Pascual El día De nuestro bautismo Fuimos sepultados Con Cristo Para que también Nosotros Llevemos con Él Una nueva vida Por eso Al culminar Nuestro camino Por el mal Vamos a renovar Nuestras promesas Bautismales Por las que un día Renunciamos Al demonio Y a sus obras Y prometimos Servir al Señor En la Santa Iglesia Católica Dos hermanos Se van a acercar Al sirio Pascual Para que el sacerdote Le facilite La luz de Cristo Con el sirio Encendido Renueven Su promesa Bautismales Jesús decía Que no se recibe Una luz Para meterla Bajo un cajón Sino para poner En lo alto Un candelero Así que le vamos A pedir Que con esa luz En alto Renuncien al mal Y luego Renueven su fe De discípulos Misioneros Renuncian A Satanás Esto es Al pecado Como negación De Dios Al mal Como signo Del pecado En el mundo Al error Como negación De la verdad A la violencia Como contraria A la caridad Y al egoísmo Como falta De testimonio De amor Renuncian Sí Renuncian Renuncian A las obras Opuestas Al evangelio Como son La envidia Y el odio La pereza Y la indiferencia La cobardía Y los acordejamientos El materialismo Y la sensualidad La injusticia Y el favoritismo El negociado Y el soborno ¿Renuncias? Sí Renuncio Renuncian A los criterios Y comportamientos Que nos llevan A creernos Los mejores A vernos Como superiores A creernos Del todo Ya convertidos A buscar el dinero Como el máximo valor El placer Como la única ilusión El propio interés Por encima Del bien común ¿Renuncias? Sí Renuncio También cada uno De ustedes Desde el hogar Ahora nos adherimos Y renovamos la fe Diciendo Acá Interrogante Ojalá Consuelas Antigas Lo alto También diciendo Acá Interrogante Sí Creo ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso Creador Del cielo Y de la tierra? Sí Creen ¿Creen en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que nació de María La Virgen Padeció Y fue sepultado Resucitó Dentro de los muertos Como lo celebramos Esta noche Y está sentado A la derecha Del Padre ¿Crees en Él? Sí Creen Creen En el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica En la comunión De los santos En el perdón De los pecados En la resurrección De la carne Y en la vida Eterna? Sí Creo Dios Todopoderoso Inclinamos Nuestras cabezas Dios Todopoderoso Padre De nuestro Señor De nuestro Señor Jesucristo Que nos ha hecho Renacer Por el agua Y el Espíritu Santo Y nos ha perdonado Los pecados Nos conserve Con su gracia En Jesucristo Nuestro Señor Para la vida Para la vida Eterna Amén Podemos Apagar Sus sirios También ustedes Desde el hogar Confiados Que la luz de Cristo Arde resucitada Ya En nuestro corazón Elevemos Nuestra oración Como comunidad Al Señor Y pidamos En esta noche Santa Por la iglesia Presidida en la caridad Por el Papa Francisco Por nuestro mismo Celestino Por todos Sus colaboradores En la misión De anunciar Al resucitado Para que la alegría Pascual Sea el signo Que distinga A los ministros De la iglesia Roguemos Al Señor Escúchanos Señor Y lo rogamos Pidamos Por los gobernantes Y las autoridades Del mundo entero Para que con Sabiduría E inteligencia Especialmente En estos tiempos Tan desafiantes Sepan tomar Las más sabias Decisiones En búsqueda Del bien común Roguemos Al Señor Escúchanos Señor Pidamos Particularmente Por tantos Profesionales De la salud Voluntarios Investigadores Científicos Que ponen Su mejor esfuerzo En la atención De los enfermos Especialmente De los contagiados En la búsqueda De una próxima Solución A esta pandemia Para que el Espíritu De Dios Los renueve En tan noble Misión Roguemos Al Señor Escúchanos Señor Roguemos Pidamos Por las familias Cristianas Para que En este tiempo Privilegiado Para cuidar No solo La salud Sino fortalecer Los vínculos De caridad Y de amor Puedan También en ellos Ser testigos De este Cristo Que ha vencido La muerte Roguemos Al Señor Escúchanos Señor Roguemos Y pidamos Especialmente Por los enfermos Y difuntos No nos vamos A mencionar En esta noche Pero cada uno En su corazón Los vamos A encomendar Al Señor Para que El Dios De la vida Fortalezca La salud De unos Y a otros Los tenga Allá Contemplando Su rostro En el reino De la luz Y de la paz Por estas Cada una De las intenciones Que tenemos En el corazón Roguemos Al Señor Escúchanos Señor Padre bueno Recibe la oración De tus hijos E hijas En esta noche Santa En que Cristo Ha resucitado Te lo pedimos A ti Que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén Preparamos ahora El altar Para celebrar La Eucaristía Y de los siglos De los siglos De los siglos Y ahora De los siglos Que será para todos Madre mía Que será para todos Madre mía Que será para todos Madre mía Con este niño Con este niño Fruto de la vida Y del grado De los siglos De los siglos Y ahora De los siglos Que será para todos Que será para todos Madre mía De los siglos Oremos hermanos y hermanas Con gozo En esta Pascua Y pidamos Que esta ofrenda Sea agradable A Dios Señor Padre Todo poderoso El Señor Recibe de tus manos Este sacrificio Para alabanza Y gloria De su nombre Para el instrumento Y entre todos De su santa iglesia Señor Dios Recibe las oraciones De tu pueblo Junto con estas ofrendas De manera Que tu acción Sacramental Inaugurada Por los misterios Piscuales Nos sirva De remedio Para la eternidad Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario En nuestro deber Y salvación Glorificarte siempre De nuestro Señor Pero más que nunca En esta noche En que Cristo Nuestra Pascua Ha sido inmolada Porque El verdadero Cordero Que quitó el pecado Del mundo Muriendo Destruyó Nuestra muerte Y resucitando Restauró La vida Por eso Con esta fusión De gozo pascual El mundo entero Desborda De alegría También nosotros Con los ángeles Y arcángeles Con todos los coros Del cielo Cantamos A una voz ¡Gracias! 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 Santo eres En verdad Padre Con razón Te alabo Todas tus criaturas Ya que por Jesucristo Hijo tuyo Señor nuestro Con la fuerza Del Espíritu Santo Das vida Y santificas todo Y congregas A tu pueblo Sin cesar Para que ofrezca En tu nombre Un sacrificio Sin mancha Desde donde sale El sol Hasta el ocaso Por eso Padre Te suplicamos Santifiques Por el mismo Espíritu Estos dones Que hemos separado Para ti De manera Que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Hijo tuyo Señor nuestro Que nos mandó Celebrar Estos misterios Porque el mismo La noche Que iba a ser entregada Tomó pan Dando gracias Que lo dijo Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tome 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 Y coma Todos de él Porque esto es Mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tome y beba todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados, hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos fuerte y proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así, Padre, a celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos, en esta acción de gracias, el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia, y reconoce en ella la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu edad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, los mártires, San Luis Beltrán y todos los santos, por cuya intercesión confiamos en obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma, en la fe y en la caridad, a tu iglesia, peregrina en la tierra, a tu sentidora el Papa Francisco, a nuestro arzobispo don Celestino, al orden episcopal, a los sacerdotes y diálogos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúna en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, en particular en el cuarto mes de aniversario de los accidentados que pasan al avión Hércules de la Antártida. Y a cuantos murieron en tu amistad, recibenos en tu reino, donde esperamos a todos juntos de la claritud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre impotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. En esta noche santa, en que Cristo ha decidido la muerte, con especial esperanza, queremos morar al cielo diciendo juntos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Padre, de todos los males y concedemos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre, libres del pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Amén. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concedeme la paz y la humildad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz de Cristo resucitado, el que ha vencido la muerte, esté con todos ustedes. Amén. Reclamamos a Jesucristo, Cordero de Dios. Amén. Amén. ¡Gracias por ver el video! 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 Amén! 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 ¡Vamos! 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 Tenemos a los niños, tenemos a los jóvenes, para estar agradecidos. ¡Viva Cristo resucitado! ¡Viva Cristo resucitado! ¡Feliz Pascua a todos! ¡Ave María Purísima! ¡Salud Beltrán! ¡Ruega con nosotros!